¿Cómo están? Decidí hacer este vídeo porque estaba haciendo mi guión para el próximo vídeo, Emile Tri Campeón, y Miller Bolaño fue un nombre propio de esa gran hazaña, los dejo con el vídeo. Miller Alejandro Bolaño Reasco nació en Esmeraldas, Ecuador, el 1 de julio de 1990. Mide 1,72 y pesa 65 kilogramos. El killer empezó su carrera deportiva en la formativa del club deportivo Caribe Junior del Lago Agrio, destacándose en las categorías inferiores de dicho club. Siendo el goleador de las categorías por las que jugó, luego fue parte de la selección de sucumbios en campeonato nacional de selecciones provinciales en 2005. En el año 2006 debuta profesionalmente jugando en el Barcelona Sporting Club de la ciudad de Guayaquil. En 2009 fue transferido a la Liga Quito siendo juvenil en el equipo Albo, llegó a marcar en la Copa Sudamericana 2009 en la goleada 7-0 que el cuadro universitario le propinó a River Plate de Uruguay. Al final de la temporada fue campeón de la Recopa Sudamericana y de la Copa Sudamericana 2009. En la temporada siguiente fue una de las figuras claves en la consecución del décimo título nacional de Liga de Quito, siendo el segundo máximo goleador del club en el torneo, anotando 9 goles, dos de los cuales dieron la victoria de Liga de Quito ante Meleg en la final de ida del torneo. También formó parte del equipo que ganó la Recopa Sudamericana 2010 ante Estudiantes La Plata, ingresando al cambio en el partido de ida. En la Copa Sudamericana 2010 anotó la Independiente de Avellaneda en las seis finales de ida. En el 2011 jugó la Copa Libertadores, anotándole nuevamente Independiente de Avellaneda en fase de grupos. Anotó otros seis goles en el torneo nacional 2011. No obstante, terminó siendo transferido al Chivas de la MLS en 2012, equipo que desaparecería en 2014. En 2013 ficha por Meleg, equipo con el que queda campeón de Ecuador ese año. El siguiente año sería uno de los mejores para Miller, ya que aquí comenzaría una serie de destacadas actuaciones con el Meleg, siendo el segundo jugador que más goles anotó en el campeonato con 19 goles. Y también quedando goleador en un torneo internacional, como lo es la Copa Sudamericana, anotando cinco goles. En la final del campeonato ecuatoriano de fútbol del año 2014, Bolaño fue pieza clave dando una asistencia en la ida y dos goles en la vuelta ante Barcelona. Y siendo considerado por muchos medios el mejor jugador del campeonato 2014. En 2015, a pesar de que Miller tenía varias ofertas por clubes del extranjero, la dirigencia del MLEG y el director técnico Omar de Felipe decidieron retenerlo para obtener nuevamente el campeonato. El goleador del campeonato nacional fue Miller Bolaños de MLEG con 25 tantos. Para la temporada 2016, contratado por el Gremio de Brasil por 5 millones de dólares por el 70% de su pase, pues el 30% restante le pertenece a su último equipo, el MLEG. Ahí jugó 26 partidos y marcó 5 goles. A mediados de 2017, Miller se va a seguir al Club Tijuana de México, equipo que decide comprarlo el 1 de julio de 2018. Después de 122 partidos, 22 goles y 15 asistencias, por problemas con el club se marcha del Shenhua de la Primera División China el 30 de septiembre del 2020. Por ahora solo ha jugado 3 partidos y ha anotado 3 goles. A pesar de ser un atacante media punta o desempeñándose como delantero, ha recibido 70 amarillas, una ola amarilla y 5 rojas directas, siendo ese para mí su mayor problema, la indisciplina. ¡Gracias!